Algunos fueron obviamente porque hubo una resistencia, un poquito de llena de identificación, no fue nada grave, un poco algunos insultos a los policías, entonces hubo que identificarlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía que ya determinó la libertad de ellos. ¿Hubo un allanamiento también en este sector? No, 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 esto no tendía a ningún tipo de allanamiento, simplemente despliegue territorial, identificación de personas, vehículos, personas requeridas y mantenimiento del orden público. ¿Tenemos pensado? Sí, tenemos pensado, inclusive la idea es combinado con la Guardia Republicana, podemos hacerlo propiamente nosotros también, eso va a ser determinado en la estrategia que utilicemos y la situación que nosotros valoremos en ese momento. ¿Tiene algún lugar definido para...? No, todavía no, todavía no, pero sí ya estamos pensando, porque en realidad lo que hacemos es recoger la información, analizarlo debidamente con el Estado Mayor y el comando de la Jefatura y los equipos intervinientes, entonces nosotros agradecemos también la colaboración inmediata de la Guardia Republicana en apoyarnos en este despliegue que hicimos, el cual fue muy exitoso, muy exitoso porque digo, por los números que se vieron, por la gente que fue muy amigable en definitiva, fíjense que en 162 personas, 3 personas que fue algo pequeño no es algo relevante. Eso indica muy bueno cómo lo tomó la ciudadanía y el despliegue profesional de nuestros policías en cuanto a la identificación de vehículos y personas.